Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 25 de mayo estamos celebrando este bonito homenaje para todas las mamitas De parte de la Agencia de Seguridad Privada Celebra la Junta Somaría Juvenil Primera Clase Mántame tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Pero estoy equivocado, y traes el juego Te voy a hacer, si de veras te quiero Ya me adoré, de olvidarte no puedo Pero te voy a hacer, si de veras te quiero Ya me adoré, de olvidarte no puedo Bueno, buenas, buenos días Buenas tardes para todas las mamitas ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias a Dios Este es un detalle para ustedes de parte de la Agencia Nacional de Seguridad Privada Les traen este bonito detalle Y hoy venimos a deleitarlas con bonitas canciones Que yo las siga bendiciendo, llenando de salud, de tiempo De muchas sus abuelas Que no se diga más Vamos a deleitar nuestras canciones bien bonitas Lo tengo, lo tengo, lo tengo madre del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre y sigo sudor Ella es la que llora cuando dio El arte ella es mi escudo Y sin el libro ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerme no me alcanzaría la mitad Ella es la reina dueña de mis ilusiones Así que el aplauso sea para ustedes Ese aplauso es muy bonito porque se la merecen Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Y con gusto le canto mis canciones No me cansaría la mitad Ella es la reina dueña de mis ilusiones Gracias, Señor. 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 Bueno. Pero en ese momento, vamos con esto, vamos con esto, contentos, arriba a las bonitas, ¡Venga! Siente duro, muchachos, vamos a margar ese cabrío, para cantar que a mi madre yo no necesito que sea nuestro cabrío. Siente duro, que te traigo serenato, traigo ese ritmo de emoción en el corazón. Mamita linda, por favor, abre a la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Venga a decirle que ese rey me consentía, que ese cariño me inventa y me da pena, escuche mi canción en esta vida, mamita linda, despiértate. Quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis olores y de mis alegrías, Yo necesito que llegue el mes de baño, yo quiero demostrar que... Ay, mi amor, todos los días... ¡Venga! Cierra, es mi joven que mi isla. ¡Venga! Mi amor, estoy en tu soñador con tu marzo, mi alegría. ¡Venga! En tu corazón, la pongo bolita, la vecina mía. ¡Y ahí! ¡Y eso nunca me supo le da la risa, mi alegría. ¡Venga! ¡Gracias! 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 Por mi amor a mi madre voy a dejarlas para la gana y aunque me digan cobarde a mi no me importa nada y mi madrecita ya me dice que ella no tome La vida se está acabando y temo que me abandoné Adiós, donde ya se vino 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 Adiós, donde ya se vino